Música Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! los el ya ya y ayah guncang balimoro koto koyo jebol jebol lawang silwa tangkep podo sakolo geger poro diwo dewi hapsoro hapsari widodoro widodoro tarisam yang ngungsi merengsang iwang rodero pati sirping ula sinanengkang goro goro jemudeling sanggorepat pono kawan catur teman angirangi harta ningkang goro 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 selamat menikmati ¡Gracias! 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 Bicara garaquat road ucило l NOTICE Keseorang fastas 1 2 UNDO 3 2 3 4 el hubiera hablado en susتمciosos arpada cada vez más o menos de otra vez todos los que le ahlo yo lo desigua de todas las 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 ahora vienen sus hijos 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 sus hijos 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 la Boda es de septiembre, a lakovacidad es de manu, y a la población. A la población los del mundo. Hoy día, a la ciudad, cuando se hagan la población, es más que muchacharte, en el pavestri y estriwa keguntung kegumbaan wong buko sampir tegesi diwokan nyari roti ta manung sokang umur diwo dirudyah punto prasonto dirudyah tegesi pamong punto raso kaya darah prasonto luhur wiskino drada di pamongeng porotrah ngaluhur parandineka wis tinggalan begogok kaya tinggok tengok tengok kaya gumok moblong moblong kaya gendong lamun tumeng ngosepo tumungkul sepingi wanengeng kadhulu suung miloto kumeng konop lamuntinondro warnanikya luasemar kangusinitroeng sekar sarkoro mamanise sarkoro se perhaps natinondro warnuna ka ben residents ng wa ba ga 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 nd a a a a a a i a i k a 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 e e e e e e e yopan cenaku gulai anak andu anak-anak e ah e e pacut nona e 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 ¡Aquí, Nadyan, Durung, Tipo Boto, ¡Daluk, Diselingi, Uler Kambang, Penerus Gendertok, Tanpa Suara, Duk! ¡Ayo, Penerus Gendertok! ¡Uler Kambang, Penerus Gendertok! ¡Uler Kambang, Penerus Gendertok, Sangga, Penerus Gendertok, Penerus Gendertok! ¡Cantar Hidratk, Penemu, Mathur! y mucho y y y a lo son tu yo monro en todo co co ... ... ... ... no do to calle Sarah Kata no Nuno arrele 10 york molayor parte Amén. Ingenie tanulor Tantep ono tengah degarden Tancak biwir sambur bareng Bapak Netek kogok do kabur Oooo Bucai keballon oren ni Dolib Singwiswisnat janum petono Ono la la anogo y yo voy a ingresar grambiang kagok ketanon mengorak podo teko karpe diwi Hai arasis rindru barang miring Oh ayo do poro indang kagok ketanon ger ¿Dó, tú? ¿Undo que hay lugar? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 NO, me puse mi mamá Esa-a Esa Me ais Yobre Yom, terus Esa es que me puse Tu me puse A jatiru soy 건데 en la jarada ayol ayol muy bien ahora kurang puas más más ah tisu pero nuevo tenga más chicas me ropa a yo wow que sea muy lo 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 Cuando se va a atender el mundo, se va a traerlo en el tridente, para que no te vieses a dejarlo en los cerca de la nubes. No es que vieses, no te acercese los en los hilos. No é que se va a gustar y se va a dar una, no te voy a dar las malas caras en esas malas. Ah, ya no te vieses. Euita-dia de lanh. Hey, muy bien la música. ¿Qué pasa? ¿Una música? ¿Y sólo pido un hino de obra? ¿Qué es lo que me haces conmigo? Ahora te monggul a ti. Te monggul a ti. Ya, esto es lo que me haces conmigo a ti. Te monggul 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 a ti. habla de la gente la fronja buta de la casa sí Cuiai mau si lagu apa Mbak nte-nte-nte-nte-nte-nte-nforme, lagu didik-idik ahora sea patrón ya, slendro patrón apa, menyurak lagu ndek-nte-nte-n'te-nope ya, lo dogmat ya Fíj desperdico ¿Qué Ahay Me gustaría ¿me gustaría No he supuesto ¿Algo mejor o lo que se lo reconoce? ¡Baguss bien! ¿Tú me gustan mucho? ¡Baguss, sí! ¡ ¡Gracias! Ya, ahora que amigos, las de comprar, lo que los logran. Ya, ¿es lo que nos ha dicho? ¿Sí? ¿A qué artículo? ¿Tú? en el áng se,... ¡Ya, voy a vivir una a las... ¿Ya, miiko... Sin más no sé si te ponemos... Cundum Sari no saba que la picara. No, Cundum Sari no saba que la picara. Yo, que no saba que la picara. A ver, la gente en Cundum Sari no saba. No saba que la picara. Yo, tu me свободas. ¡Suscríbete al canal! 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 El ser el niño es su nombre. El niño pianto que los niñe. Así que... Ya, esto es como me gustan el papung. Ya, esto es como me gustan el papung. Me gustan el papung. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 y 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 viva y la persona no lo entiendo yo ello todo el mundo es que la gente es decir que como ya le falta cuando es muy padre ya el padre y que ya lo que pues no si y ya así que se acudige a la cabeza bueno ya ya es que se acudí a la gente es que se acudí en la bahasa Indonesia santa ya en la bahasa que se acudí relax entonces cuando yo se acudí que se acudí a la ¿qué es? es que nos acudí todos los hombres decir que quiero que yo se que había trabajado de la clase de laga de tigre de de llane con singh santai y a cujo antario oír campang tanto lindeng y nada que ni nicarón manginar tu rapa ninggar burro en chino manchino que no se necesita bien y eso es una vez que me��as así tan bien que me iba a ser si me iba a ver una vez si me vio me vio y esto soñan así que si fuera de este Comチ après eso... alimento de este ComTS esta es un lugar si liv Youtube en los sentidos tiene que ser un lugar cada también tiene que ser un lugar pero siempre la cabina antes de ser un lugar eso ya este es de un lugar aquí en Desbesino tenía un lugar mejor Es ... ... ... ... no 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 kukuk 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 eneng en la canter ya coba, se hagi serampat sampak toro jawa timuran mayang jek dong, se hagi sampak no serampat yoh mayang jek dong, se hagi sampak no serampat kukuk 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 No entiendo tanto, si n'en様en, si quieres ver si quieres ver si quieres ver si quieres ver si quieres. Si quieres ver 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 si quieres. Lleviso, así nos vemos. Solo esperamos que queden. y serpecan entonces mi sendecimiento conge lueh harang katimbang sampak jadi kagrake kagrak serpegan sebran mono mono pirang-pirang kagrak surokarto kagrak ngayo jokarto kagrak banyimas kagrak semarangan eneng larasipelok kuartainem uramani rangkap kalebu sak gending-gendingi dati nguruh semarang gono wayang sing versi ni semarang khas asli wieneng lah sayogyane awa edwe kuduwani tantut gumergut melu-melu menggali mutiara terpendam kang sak temernya ugo isih diperluakit diri ini beberapa seni dan beberapa umum aduh lagi kita lalu untuk keterangan yang cedong lalu karb dikegui wong nabuh mas buk gendingi sampak mas ya ditelah jalanin ini memang suli karunggu sebulan ini sampai sampaknya gending mulai ya semuanya ikat jimbang lalu wong takon ya wong segera takon gue mau satu menit bakal agak bapak dana nih lalu wong segera takon gue mau satu menit bakal agak bapak dana nih lalu wong segera takon ini saya jeneng laku yang ngutama orang kok kanis kan takon isi enggak lestora takoni malah keutaman jen jirembuk lorong bengiru rampung mengani babakan gak gerak itu enak menenek bapak dana gue tau roh apa durung tau nonton apa orang tau eneng sing jeneng wayang ayo Mbak Suryati wayang apa ya sing gamelannya suara nih kak sayang jemblung wayang jemblung gue yang wayang jemblung wih tabuhannya suara wong orang suara gamelan nanti ngantil tak bibitannya suara sampak kini ni yogongnya yowong kenongnya yowong sampak sengah masih ditubuh dong tak dong tak dong 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 neng neng dong muni akabay dong neng kubita gomeng disini deni mbak sur disini deni pak gomeng disini deni mbak sur sing jeneng suara kersahani danyang ini gila suara diwaya dinafek wih tabuhannya ya suara wong orang suara gamelan penuh jumatuh buta wih buta nyakot bambangan ini sing cakot saja nih waa 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 yowong ewa dini mbak mengkono ya dadi kain dan amalko seniki panten indah seniki indah lah para gani wayang mau ya wong abieh si dadi bambangan berangkap dadi proroguru ya malah berika ya malah ngumpul ngumpul kak ya malah entah ini ya tabuhannya lebih habis sing aslinnya kono katimbang bocah bocah wajimau ngapain ini ya kan ¿Puedes a ver hablar? A ver si no dice, dice que dice que dice, que dice 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 Dijiste que la gente de la ciudad, veí que decía, Leí que la gente de Cheats y él fue así, Se le dijo a la ciudad y en la ciudad. Se le dijeronferí de la ciudad, The gente de la ciudad y fuera deonder casa y fuera de la ciudad. Si el perá de diezmueces ratifican durante las xíves, La gente cadena, No, vamos a pasar. ¿Cómo lo cremoso? Ya, ahora es un bonito. ¿Se acogedó? ¿Nó? ¿Eso era bien? ¿Qué? ¿De estas�ándose? ¿Eso era grande? ¿Se acogedó? P 돌zó. ¡Eläter es este alguien, ¿có? ¿No? ¿Te acogedó? por mismo entonces los r트를 al ajoar que es puisiente lo que antes deенты fuera ditarlo ahí estamos en el la hora de que conmigo todos nuestros amén emgancia es que La gente se dice que tiene que ver un trabajo. Fue muy bien. Vengan a las preguntas. Había que más que te pases y estaría en suportaje. Para las que vayan en suportaje. Craina que no, ¿por qué es? Sí. Así que... Hay gente, suporta. Si hay gente y tiene que ir rius. Por favor, si yo no lo que te va a hacer, si yo no lo he dicho, porque yo no lo he tirado. No lo voy a hacer, no lo he tirado. ¡Gracias! 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 Opo tamar manetini mengkurno Ono sadroka ngelingkar saking krotanamburkabullo basan Kusuma membo sutro Sopo tambo, sopobro Lahpuniko pamatianeng pandowo Kasih aradjen danoko, yuradjen arduno Yosang parato pandu putro Pamatikunto diwipatsuh disnu Sotrio Bagustan Pocatat Boyotidjo Pengawak Tirto Pamulu jenarlir kentono sinangling Uramu kalamunakeh poro perwirokan ngiringi ngereh katik tayani Lamunwanutjo ketari ngereh kebagusani Dasar satrio kena sing Dio kena ulen porwidho dari sinungko poro jo Sinuyutan poro brahmono Parantinesa purnaning baroto yudho jaya binangun Orisang tanantuyorain tentalu anggung tumalawung Ono ing kengkapeng galih Nanging lingsem lamun wined garing akadah Belokinari anjiri mursung kawaning wardoyo Tilar nakari wiroto mancing Wono lelono broto Hangan direpat ponokawan Tatur kialuras manolo Gareng bitruk miwabagung Dio kengge kelampai Hangan direpat ponokawan Hangan direpat ponokawan Hangan direpat ponokawan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!